¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Un gran papel, un gran trabajo que hizo. Renunciando. Buscando la diputación de la situación número 3 en condiciones muy difíciles. Porque de su partido y en sentido general para la oposición decidió renunciar del partido revolucionario dominicano. Hay hubo candidatos que no dijeron media palabra y ganaron cómodos. Linares, explícanos brevemente el fundamento de tu decisión. Mira, hoy la primera plana del periódico Listín Diario, la comentaba con Nayib ahora, trae la situación del hospital Luis Eduardo Aibar o la ciudad sanitaria. Y era una de mis propuestas de llegar al Congreso, provocar que a los funcionarios públicos se le llamara para que explicaran situaciones de por qué no se había resuelto ese problema, cuando el pasado gobierno lo dejó en un 90% resuelto. Pero mi candidatura se basó en propuestas. Propuestas fundamentalmente. Conozco la circuncrición a la perfección. Y mi decisión de, por ejemplo, de salir del PRD, la fundamentó básicamente eso, que el PRD ya no tiene capacidad de denuncia. El PRD no tiene capacidad de operatividad de oposición, que es lo que necesita hoy. Y con los resultados, que yo no me siento parte de ello, porque yo, contra viento y marea, logré sacar 4.200 votos en una circuncrición donde yo estaba marcado. Ese no puede pasar, ese no puede cruzar. Y yo sabía dónde estaban mis votos y dónde estaban mis enemigos. Entonces el PRD, 0.47%. ¿Qué era lo que tenía que hacer en este momento? Sentarse en reflexión, todo el mundo, y poner los cargos a la disposición de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos a un presidente, Miguel Vargas, que no me voy a prestar al juego del gobierno ni de nadie en acabar con Miguel, porque no me luce. Pero Miguel el pobre no se defiende él. Entonces si tú no te defiendes tú, tú no vas a encontrar quien te defienda. Y yo tengo toda una vida en el PRD, tenía toda una vida en ese partido, y yo entendí, lo hablé con él hace 4 o 5 años, que lo que necesitaba el PRD era un combate. ¿Por qué? Porque teníamos en la acera del frente, gente con dos posiciones. Hay que destruir a Miguel, pero también hay que destruir al PRD. Con los enemigos tradicionales del PRD. Porque esa alianza social dominicana, que hoy se convirtió en PRM, hay que establecer claro, el PRM es la alianza social dominicana, la que funda el papá de Luis Abinader, don Luis. Y ese partido, en el 94, en el 94, ellos no apoyaron a Peña. No apoyaron. En el 96, apoyaron a Leonel Fernández. En el 2004, esa alianza social dominicana, no apoyó al PRD. Apoyó, ¿sabe a quién? A Leonel Fernández otra vez. Entonces ese no es el PRD, que aquí escucho, a mi amigo, la antigua, diciendo, que aquí hay que estar los principios peñagomistas, pero esa gente nunca quiso saber de Peña Gómez. No, 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 tanto así no. Pero era otra cosa. A ver, Peña Gómez nunca militó en el PRM, porque murió mucho antes. ¿De qué PRM están hablando? El PRD. El PRD no tiene los valores del peñagomista. Pero no lo tiene. Pero no tampoco lo tiene el PRM. No lo tiene el PRM tampoco. No, pero no lo tiene. Y Miguel Vargas no lo representa. Debo decirle esto a Rafael Linares. Debo decirle esto a Rafael Linares. El doctor José Rafael Abinader fue candidato por la alianza que encabezaba el doctor José Francisco Peña Gómez a senador en Santiago. Sí. Es decir, y fue uno de los líderes, es decir, incluso del partido revolucionario dominicano. Cuando se funda la alianza social dominicana, para tu información, y no estoy quitando lo del 96, que es cierto, porque parte de la historia, en el 96, en el único momento. Cuando se funda la alianza social dominicana, se funda a partir de qué? De esas rebatiñas internas del PRD que hicieron que Jacobo Masluta fundara cuando surge precisamente, cuando se funda el BIS por Peña y el PRI por Jacobo. Es decir, cuando se infrisa el PRD y el liderazgo del partido, en lugar de buscar el poder... Sí, pero la fundación del BIS y del PRI fue en el 90. ¡Exacto! Fue en el 90 que el PLD aprovechó la división y quedó en segundo lugar con Maraguer. Es decir, es posterior a eso. ¿Hacia dónde vas ahora? ¿Hacia dónde vas ahora? ¿Hay la posibilidad de algún acercamiento al gobierno? No, bueno, en el momento no. Yo lo dije claro. No puede espayar, hija. Lo dije claro, yo me voy a dedicar a lo que yo sé, comunicación efectiva, confrontacional, mi oficina de abogados, y haré esto, y mi labor social, que nunca la voy a dejar. Mi labor social es la circuncisión número 3. De hecho, doy una primicia aquí en Sol. Nosotros estamos conformando lo que es un movimiento político, movimiento político alrededor del Gran Santo Domingo, que se va a llamar Movimiento Político en Redes. Es un movimiento que va a hacer lo que nosotros hemos estado haciendo durante los cuatro años de campaña y no campaña, que es la colaboración social, el ejercicio natural de lo que es un dirigente comunitario. En términos políticos, yo digo como decía don Álvaro en paz descanse, por el momento me salí de la trampa, porque tengo demasiada información de todo lo que pasó aquí. Por ejemplo, Pedro, que fue candidato a diputado, que sería un gran y excelente comunicador, era una amenaza, al igual como lo era yo, porque teníamos un micrófono en la mano y el gobierno se preocupó por eso. Porque la capacidad de denuncia que nosotros podíamos hacer eran denuncias reales. Yo digo, Consuelo, la circuncisión número 3 del Distrito Nacional no tiene una maternidad y tiene 300 mil y pico de electores. O sea, una maternidad, cuando las mujeres de las tres quieren parir, tienen que ir a los minas o tienen que ir a la maternidad de la Altagracia. Si encuentran cama. Si encuentran cama. Si encuentran cama. Porque ya usted sabe lo que pasa con el tema que llama. Bueno, gracias Rafael Linares, muchas gracias, éxito, éxito Linares. Tú eres muy valiente, eres muy valiente y te enfrenta a otros liderazgos, entre comillas, con mucha gallardía y te apoyo a ti totalmente. Gracias. Y que en este mes él no vino a nada de... Ay, espera. De la baña. No, para nosotros estamos aquí. No, no. Tú viniste, tú viniste también. No, porque yo vine a un programa en Time's Web, pues. Y aquí en Jalá. ¿Cuál es el que vino a eso? Fue Julio, oíste. ¡Cállame y fuera! A lo muy gay. Dije que tal vez era el muy gay.